muy buenos días gracias por regalarnos este ratito de tu visita fugaz aquí a madrid por navidades cómo estás qué tal carlos bien encantado estar aquí encantado estamos nosotros tenemos oficialmente la primera entrevista con el único español que está trabajando en venture capital en silicon valley que tiene que ser toda una experiencia sí desde luego súper diferente europa interesante que tú ahora mismo eres un tío ya muy bien posicional de industria del venture capital allí en san francisco pero tu historia es relativamente corta no quiero que vayamos un poquito hacia atrás para entender como un tío que estudia ingeniería de caminos no en madrid de repente acaba entonces cuéntanos tú estudiaste ingeniería estabas trabajando en fcc y cómo es este momento donde bueno decides abandonar una carrera y meterte al mundo del mundo del capital se está trabajando de ingeniero y la verdad también a veces te hace administración de empresas porque tenía otras inquietudes y hay un momento que la verdad es que me iba muy bien está haciendo un proyecto de energía gigante en andalucía hay un momento que veo como un antiguo jefe mío con el que has trabajado a veces 18 horas al día lo bestia de un día para otro en un proyecto de españa le mandan a trabajar a colombia y estoy entregando mi vida a alguien cien por cien y no voy a ser dueño de mi vida o sea por mucho que trabaje mucho esfuerzo va a depender de alguien que me pueda mandar haga lo que haga entonces para mí fue esa falta de control sobre tu destino y es lo que hiciese es lo que empezaba a hacer pensar en otras ideas y un momento que dije cuál sería mi trabajo perfecto y siempre me ha gustado la parte de tecnología de pequeño siempre programé porque luego o por inquietudes es como para mí empezar de pequeño a programar en basic y hacer un jueguecito me encantaba y la parte de inversión como te he dicho luego empecé a hacer mis inversiones y juega con cfds y al final si juntas las dos cosas y un momento que me iba a plantear hacer un máster o empezar a ver si trabajaba para una empresa y dije que es una pregunta se hace mucha gente hoy en día el siguiente paso a una carrera en duda es hacer un máster como lo resolviste yo creo que con lo que más me queda esa etapa de ingeniería de caminos y proyectos es la sensación de que todo es posible yo me acuerdo cuando empecé este proyecto energía que me seleccionaron porque igual en otros proyectos vas a hacer el paso de espeñaperos de ingenieros que lo han hecho mil veces pero era algo totalmente nuevo y en llegar a un solar que no hay nada y pasados dos años de una planta que da energía a 50 mil personas cuando no tenías ningún conocimiento te da la sensación de todo es posible si le echo ganas y voy a muerte y dicas 24 horas pues fue lo mismo fue decir para qué me voy a poner a trabajar para alguien cuando creo que esto es suficientemente nuevo y está por por crear como para crear yo mismo mi trabajo ideal así que me lancé sin una experiencia si tuve el apoyo cuando lo monté lo monte con dos amigos uno que no dejó su trabajo y apoyaba pero si otro amigo que se llama marco que era este teo de una startup se llama proximus que era uno de los primeros programadores android en esa época que tenía mucha experiencia eso también me dio la tranquilidad de parte tecnológica porque aunque a mí me gusta esa tecnología yo no había trabajo de lleno entonces es un apoyo también muy importante para lanzarte y entrar en venture capital es fácil aquí en españa pues que hace cuánto fue tú tenías 2011 es hace cinco años y tú tenías cuantos años 31 entonces para un tío de 31 años que viene de ingeniería de caminos es fácil en españa empezar a montar un fondo es complicadísimo y fue una locura no sabía ni lo que estaba haciendo o sea que si volviese ahora vamos cambiaría absolutamente todo pero yo creo que la clave es luego un poco lo de tener sentido común ir pivotando con respecto a la idea inicial no tiene nada que ver al principio de lima de hecho era para invertir en españa el dinero era de amigos y conocidos que confiaban en ti y poco a poco al estarlo andando es cuando te das cuenta de que tienes que hacer en Estados Unidos es un fondo de venture capital que para quien no sepa son esos vehículos financieros que se dedican a invertir en empresas muy tempranas en startups empresas que están arrancando pero con muy alto potencial de crecimiento eso es venture capital es muy amplio hay muchas etapas lo mío era así de las tickets súper pequeños en empresas que estaban empezando y mi idea era en españa estaba empezando a entrar muy fuerte la crisis hay mucha gente que antes le prometían un futuro que no va a ser capaz de hacer realidad ya no te va a contratar a telefónica con un soldazo y esa gente va a emprender entonces mi teoría es de tanta gente que va a emprender las mil oportunidades pues vamos a apoyarles al principio y en qué momento te das cuenta que españa no es el sitio para hacer esto y hay que irse a san francisco esto es muy osado de tu parte no es totalmente estrategia inversión tú te lanzas a la aventura y enseguida empiezas a ver cuando cuando es el sector que los casos de éxito son poquísimos que prácticamente 9 8 cada 10 empresas van a morir entonces la que va bien le tienes que hacer un retorno de 10 x o más para poder a rentarizar todo el portfolio cuando empiezas a ver los casos en españa y dices cuántas empresas el ecosistema españa está empezando a crecer y ya veías como valoraciones de las startups pueden ser 2 millones por ejemplo dices pues tengo que hacer ventas por encima de 20 millones para que este negocio a nivel estrategia de inicio sea rentable entonces empezamos a mirar casos en ese momento es que los contabas con los dedos de la mano tengo 20 tengo infojobs etcétera muy pocos entonces decías tengo que cazarlos todos pero hay un problema mayor que encima tengo que tener visibilidad de todos es decir si tú ya simplemente no llegas a algunos de ellos tienes que acertar todo lo que hay en el mercado y eso es imposible y encima hay otros inversores consolidados y con nuevos resultados pues como puede ser cabides que ellos iban a verlo todo y siempre van a tener preferencia claro luego viene que es una de las claves del venture capital es qué valor vas a añadir y en ese momento voy a añadir nada o poquísimo entonces de estrategia directamente era la estrategia la perdedora interesante porque Venture Capital para quien no lo conozca a fondo es una industria donde perdiendo 8 de cada 10 apuestas estás bien si te salen las dos que ganan te salen muy bien normalmente la gente va a ganar todo aquí no aquí vas a perder muchas a cambio de ganar un par de ellas buenas y por eso es tan difícil llegar a esas entonces te decidís ir a san francisco a hacer la maleta y llegar y conocías a alguien o como no esa es la aventura ir a ver crunchbase y viendo las operaciones que hay cada semana decías es que había 10 adquisiciones 20 transacciones es que va a ser el sitio así que fue un poco echarse eso la manta a la cabeza decir venga vamos para allá entonces sí que preparé con amigos en común como 10 15 reuniones durante dos semanas y la conversa bueno cuando ya iba a ir imagínate la gente aquí pero estás loco si allí todo el mundo de la manta con un powerpoint en 5 millones de dólares y yo ahí decía pero lo sabes porque has estado allí o lo ves en las series entonces fue un momento de crisis como la gente en plan este tío está loco que va a hacer por lo menos me voy a enterar de la gente de allí de primera mano que es lo que sucede entonces viendo gente de volví a saber lo mismo porque eran principalmente españoles eran como españoles bien situados y veías que españoles que trabajan en una empresa top pero que no hacían inversiones te decían el mismo mito pero realmente porque no tenían ni idea mientras que hay españoles que igual se están invirtiendo pues como puede ser la de jenny allá o con el que luego ha trabajado que sea lo que dices tiene todo el sentido pero tienes que buscar el ángulo en el que añadir valor a la empresa es decir tú no vas a llegar aquí y vas a entrar en una empresa buena porque eres muy guapo o porque traes dinero español entonces eso le empecé a dar una vuelta y dije vale si vuelvo a españa tengo que hacer un fundraising pero tengo que hacerlo encajar con esta apuesta de añadir valor entonces lo que hice fue hacer fundraising de ejecutivos de empresas aquí relevantes y de instituciones financieras de modo que al volver iba a entrar con ese ángulo es decir voy a hacer una pequeña inversión pero mira quiénes son mis inversores más que yo y estos inversores son los que te van a dar valor cuando quieras ir a europa y cómo convences a un ejecutivo de esto de gran empresa española cómo se le convence para invertir en Silicon Valley pero la verdad es que por determinada manera yo a la vez soy emprendedor o sea no es el típico venture capital que haces un fundraising era algo tan original que te estás haciendo un fundraising como para un proyecto loco pero sí que tiene sentido porque imagínate que eres eso un ejecutivo con gran patrimonio y te están diciendo que inviertas un 0,5 por ciento de tu patrimonio en algo con más riesgo igual puedes perder pero con mucho mayor potencial de retorno en san francisco cómo te hace relevante qué ángulo juegas para entrar a estas startups esa es la mayor aventura y la verdad es que como todo ya empecé haciendo tickets más pequeños tipo 25 mil dólares fui subiendo hasta 150 a medida que has cogido no confianza o sea eso creo que también es bastante relevante de la historia en las primeras evidentemente cometí fallos y si miro atrás pues tengo algún CEO que sé que ha estado viviendo el dinero de las empresas estos fallos cuando los cometías cuánto tardaste en darte cuenta y que te hizo darte cuenta de gran falta a veces tardas porque igual lo más complicado cuando llegas de primeras vamos si hablase conmigo del pasado es la detección del humo que es la gente o sea lo que los americanos nos arrasan es la forma de venderse a sí mismo entonces puedes llegar y sobre todo vienes todavía con el halo esto es silicon valley cualquiera te parece espectacular entonces igual vas a ver a alguien que está en la universidad de stanford el acelerador de no sé qué y vamos dices esto es increíble y habla súper convencido y al principio bien te da con eso y qué criterios usabas para decir esto es una buena inversión si los criterios parecidos es decir que el mercado sea suficientemente grande para que si esa inversión vaya bien te pueda dar esos retornos grandes es decir alguien dice no voy a hacer una aplicación para manejar ventiladores el mercado es limitado y aunque seas el líder no me vale el suficiente estoy trabajando en este mercado que es el delivery de supermercados que es gigante si acabo siendo el número uno va a ser un empresario de un millón entonces que el mercado fuese suficiente grande luego el equipo por supuesto es básico o sea que te lo creas que sea equilibrado que te guste el track record etcétera y luego otros criterios secundarios pero igual que tardé en aprender y luego aplique y es que es básico y la gente lo sabe es quiénes son los co-inversores que más está detrás normalmente cuando tú vas a ver los unicorns empresas súper conocidas si vas a crunch base vas a ver que siempre están los mismos inversores detrás si es casualidad o no es casualidad y la verdad es que una misma empresa que tenga detrás de estos inversores otra con la misma calidad del mismo equipo que no los tenga al 95% de las posibilidades pagan las que tienen las empresas y es que hay un poder de network de conexión en silicon vale aparte de recursos ilimitados que deciden muchísimas veces quién es el ganador cómo es el día a día de un venture capitalista en san francisco que se hace igual ves cuatro empresas al día depende muchísima parte de management del portfolio donde ya se invertir a hacer conexiones que son muchas veces la gente que a la ventura capital se lo pierde conexiones conectas a estos emprendedores con otra gente o con potenciales clientes internamente en tu empresa con otros emprendedores esa parte es decisiva en el venture capital y luego se también ha notado que también como se trata con mucho emprendedor europeo cómo se toma la gente el no o sea la gestión del no tanto del lado del inversor como del emprendedor es complicada con inversor tienes que aprender si al final estás diciendo al 90% de los proyectos que no es decir no es fácil y no sentirte más listo de otra persona creo que unos grandes defectos que hay muchos inversores es el no y dar una lección una masterclass de qué estás haciendo mal y es como si eres tan listo monta tu empresa sé el CEO de google y seas inversor entonces hay que aprender un poco oye tiene mucho mérito esta persona que se ha avanzado que está haciendo algo sabe de que no porque tú no lo ves por x pero no de selecciones gratuitas que a mí parece fatal y luego en el lado del emprendedor hay mucha gente se toma fatal el no que es como oye tal no estoy interesado por x y por y bueno ya nos veremos en el futuro pues muchas veces el inversor dice que no no porque no le guste sino a lo mejor no le cuadra los números o ahora mismo no tienen capacidad de poder invertir o no está alineado con el tipo de inversiones que hacen a lo mejor modelo le encanta pero no le cuadra por otra razón totalmente es tu sector muchas veces vas a un comité de partners la mitad dice que sí la mitad dice que no y no es el momento o hay overlap con otra inversión o sea que puede que sea una buena empresa o un equipo pero que no inviertas cómo das el salto digamos a empezar a ser una persona con más relevancia que puedes entrar en deals más grandes cómo se consigue crecer en la carrera de pues la mejor forma para crecer al final son las referencias de los propios CEOs cuando los cracks normalmente están rodeados de cracks y cuando un CEO relevante sus amigos van a emprender a la pregunta a ver quién te apoyó en las primeras rondas que valga la pena y poner el valor hay que entender que en la historia que estoy contando y cuando vas para allá tú puedes invertir muy muy pronto cuando invierte los angels pero no más tarde si una empresa es buena como Instagram pues en series A va a entrar su cuello y tu no pintas nada porque es un negocio y llevan años haciendo dinero con esto y a ti no te quieren tienes que entrar muy pronto con un ticket pequeño que no sea molesto para ellos y haya un valor diferencial entonces yo creo que la parte más complicada fue el hacer las primeras inversiones y cómo llegar a convertir con estos fondos sin ningún network anterior oye entonces cómo das el salto estás haciendo con tu propio fondo Venture Capital en Capital Semilla en las primeras rondas y de repente de ahí das el salto al Corporate Venture ¿no? al Workday ¿cómo es este salto? Hay muchísimos modelos entonces lo normal es que al ser un Corporate VC la prioridad número uno no sea ganar dinero sino que muchas veces es innovaciones generar sinergias internas o incluso branding o hay fondos como el de Salesforce o Slack que es simplemente dedicado a que la comunidad de desarrolladores tenga más recursos. Un Corporate VC es un fondo de Venture Capital pero iniciado o liderado por una empresa tradicional ¿no? que tiene su estrategia de mercado. Como sería Google Ventures sería un buen ejemplo, Intel Capital. En este caso pues era una combinación bastante interesante porque además el CEO de Workday es Daniel Bushley que es un GP de Greylock Partners una de las vendas de inversión de Silicon Valley entonces estaba montado con muchísimo sentido común y era súper interesante. Y te engancharon, te enamoraron y entraste de carrera ¿no? Claro, para mí era perfecto, era un salto espectacular. Primero yo necesitaba alguien que ya conociese todas las empresas desde el stage tanto en Estados Unidos como en Europa que tuviese experiencia montando fondos porque realmente lo que es montar un fondo no lo ha hecho mucha gente. Entonces eso es un perfil... Ser emprendedor de Venture Capital hay poca gente. Eso es, hay muchos inversores de Venture Capital pero que hayan cogido de cero, hayan creado un fondo, hayan hecho el fundraising y sepan todos los pequeños componentes que llevan tanto legal, en la constitución, en las empresas, etc. Claro, claro. Entonces bueno, para mí una oportunidad espectacular y ha sido un cambio. Y ha sido un cambio brutal porque ya has pasado digamos de estar en segunda o en los puestos bajos de la tabla de Silicon Valley y ya has pasado a lidiar a la Champions ¿no? Digamos, te sientas en todos los deals relevantes, con todos los inversores relevantes y esto te ha demostrado otra cara de Silicon Valley ¿no? La cara más... Totalmente, yo venía del barro, que es escarpillando, es verdad, porque cada deal pidiendo pude entrar me rechazaban. Cuando cuento de los que he invertido, no cuento de los 90% de los que no me dejan invertir, o sea, una lucha constante. Y pasas al lado a ser una de las marcas más reconocidas de Silicon Valley, que vienen a ti. Y donde los fondos con los que antes co-invertía, pero yo no estaba en el board, o sea, igual le pedía al petador presentanos, pero no eran amigos. A que estos fondos vengan a ti, se cuella, oye voy a invertir en una empresa en tu sector, la podéis mirar, y si os interesa que invertimos juntos. O sea, la primera inversión que hicimos era una empresa que era 100% se cuella y abrió una ronda solo para nosotros para invertir. Por la validación de mercado que tiene este corporate, porque querían hacer otra ronda, etc. Claro. Y esa empresa que era evidente, que era buena, o sea, es que la diferencia es brutal, antes lo tienes que suponer, ahora estás entrando en las que... Perder dinero así es complicado. Sí. Y a los 6 meses la adquirió Microsoft, o sea, es que no... Y nosotros, que era uno de los valores para el corporate, pues has tenido la oportunidad de adquirirla antes. ¿Qué diferencia hay, esencialmente, para alguien que nunca haya visto este mundo? ¿Qué se mueve ahí arriba? Sí, se sorprendería a la gente lo rápido que es las primeras rondas. Es decir, allí han creado una fórmula para invertir, que se llama nota convertible, que la gente invierte de un día para otro. Por ejemplo, en una de las mías con startups, en una empresa de seguridad que se llama Auzi, me reuní con el emprendedor tomando un café y por la tarde tenía el dinero. Si no lo haces así, estás fuera, sobre todo cuando ya... Estás rápido. Sí, sí. Cuando eres un corporate, yo creo que solo si eres un corporate, puedes jugar más con los tiempos. Imagínate, hay una empresa en tu sector que le interesa que inviertas, puedes tomarte un tiempo o dos meses para decidir que siempre van a querer que estés dentro porque eres el potencial adquiriente. Vale. Pero lo que es muy importante es que nunca puedes pedir exclusividad. O sea, la gente entiende que si eres una empresa de finance y vas a invertir en la startup, si le pides exclusividad con Wordi, la estás matando. Entonces, la estás volviendo debilitando a esa empresa. Por tu casa ha pasado gente como el CEO de Dropbox, el CEO de Instacart, el de Uber y algunos de los Venture Capital más conocidos de Silicon Valley. ¿Cómo es esta gente? ¿De carne y hueso? ¿Respiran? ¿Comen? Súper normal. Sí, la verdad es que esta casa, aunque la gente diga que hacíamos fiestas, la verdad es que tiene un sentido de comunidad. Tenemos una casa que era como una embajada para españoles en Silicon Valley, pero al final creo que la forma de ser de los españoles es súper atractiva para los americanos, que muchas veces son orientados a objetivos, quién eres y tal, y esa calidez humana de me da igual quién seas, les encanta. Y fruto de eso, sin buscarlo, pues eso, como dices, muchísimos CEOs conocidos y los mejores impresores de Silicon Valley acaban en la casa, en fiestas, no por una locura, sino yo creo un poco por la forma de ser. Ahora justo estás montando una historia nueva, totalmente diferente, ¿no? Que me dijiste, bueno, cuéntame, ¿cómo se estructura? Sí, yo creo que una de las mejores cosas en San Francisco es que entienden que puedas tener tus proyectos, o sea, siempre que no sean competitivos y que tienes más horas en el día. Tú has estado en Google y sabes que a veces te dicen tienes 10 horas a la semana igual para dedicar un proyecto en paralelo. Entonces, muchas veces pensamos que la gente, que españoles en San Francisco nos conocemos, pero están un poco desperdigados, y estamos pensando cómo hacer un proyecto en el que, pues, compartísimos conocimiento, etc. Y eso lo ligamos con un fondo de inversión en oportunidades pre-IPO. Al final es invertir tu dinero, como puedes invertir en bolsa, pero aprovechar el conocimiento de esta gente. Entonces hemos hecho un syndicate de españoles relevantes o que trabajan en empresas importantes y tienen visita de tecnología o que han vendido sus empresas para invertir, pues, las próximas IPOs tipo Uber, Airbnb, justo igual estas no porque por valoración no encajan, pero otras empresas emergentes como Slack, por ejemplo. O sea, invertir en las empresas tecnológicas más potentes que hay antes de salir a bolsa, entrar ahí por algún hueco, por alguna rendija y poder apalancar el retorno de cuando salgan a bolsa, ¿no? Eso es. O sea, a nivel inversión, si miras estas empresas que han salido a bolsa en tecnología Nasdaq y hubieras invertido en la última o en las dos últimas rondas privadas, el retorno de medio es un 400%. O sea, que a nivel de estrategia de inversión está muy bien. Y luego ese componente social, hemos creado un canal de Slack para compartir conocimiento, ver las inversiones. ¿Cuál es el lado oscuro de este punto? Yo creo que el lado más oscuro es que, y la gente no lo sabe, solo el 5% de los fondos son rentables y ese 5% de los fondos son los que hacen el 90% de los retornos. Es decir, que el resto de la gente o empata difícilmente o pierde el dinero. O sea, mucha gente que ves en Twitter presumiendo de ese y no sé, en verdad pierde dinero para sus inversores. Por eso ves que muchas veces la mayoría de los fondos son de una vez. O sea, no consiguen hacer un segundo fundraising. O sea, tienes todos los fondos tradicionales que se los quitan de las manos, los otros espectaculares, pero con esto ves que está muy bueno montar un fondo, montar el fondo y desaparecen. Y es curioso también contra la gente que muchas veces escribe demasiado y hace unas teorías. Bueno, haces la teoría de cómo hacerte en tal empresa. Cuenta por qué no acertaste las otras 90. O sea, creo que es más interesante el ejercicio de humildad. Cuando es el potencial, y al final la contradicción, te lo veis, que uno de los mejores inversores de Nia Slicon Valley es Aston Kutcher, que no es ni ingeniero nuclear, mucho menos, es un actor. Pero tiene el olfato, la suya ver, y está bien conectado. Eso te explica que no hace falta ser, que es más olfato y saber determinadas cosas. También la experiencia te hace tomar mejores decisiones. Pero que no el más listo es el mejor inversor. Yo creo que la otra lección me parece muy curiosa y no siempre contada. Es muy relevante tener una empresa buena, con un producto, con una propuesta de valor al mercado buena. Pero por cada una de esas hay otras dos, tres o cuatro que hacen algo muy parecido. Y que al final la que tiene una mejor relación con los inversores puede ser la que termine ganando y no la que tiene un mejor producto. Y creo que esto al emprendedor español a veces le cuesta. Creo que por tener el mejor producto va a ir allí y ganar. Y te das cuenta que por tener un buen producto, si no tienes caché, pedigree, contactos, padrinos, no te vale de nada. Es que por ejemplo en Enterprise, que es con lo que invierte en Wordale, la diferencia es utali. Lo podemos enlazar un poco también con la diferencia con Europa. Si tú eres una empresa que da determinados servicios SaaS y estás en San Francisco y te invierte Andrés en Horowitz y te presenta a siete potenciales clientes. Y estas empresas están acostumbradas a pagarte por un piloto veinte, treinta mil dólares. Si tienes siete y el primer año monetizas doscientos mil dólares. Eso te va a dar validación de mercado. Te va a permitir esos logos ir a clientes más grandes. Te va a permitir hacer futuras rondas de financiación porque ya monetizas. Contratar a gente porque el negocio crece. Eres de la empresa española y por lo general todos sabemos que igual vas a Telefónica y Telefónica dice me interesa pero me lo vas a dar gratis. Y si me interesa igual en dos años te pago. Pues esa empresa ya está muerta comparada con su rival en Estados Unidos. Por todos los factores que hemos dicho. Yo creo que esas son unas grandes diferencias. ¿Qué más diferencia hay entre el Venture Capital allí y en Europa o en España más concretamente? Creo que se habla mucho de vamos a generar el nuevo Silicon Valley en París, en Tel Aviv, donde sea. Y yo creo que lo que hay que hacer es entender que son mercados distintos. Cuando un inversor en Estados Unidos está invirtiendo en una empresa es porque su objetivo es que sea la líder a nivel mundial. Voy a invertir en Slack que va a ser la plataforma que va a cambiar el email. Pero cuando estás en Europa o en España tienes que entender que tu objetivo no es el mismo. Y si te fijas un inversor español normalmente lo que dice es voy a invertir en esta empresa para llevarla, ayudarla a que llegue a Estados Unidos y entonces le invierta al otro inversor. Tú piensa que cuando estás en Estados Unidos no solo inviertes en startups de San Francisco, sino que vienen de todo el mundo para que les sea abiertas. Tienes la visibilidad global de todas las empresas, mientras que si estás en España empiezas en startups locales. Entonces creo que lo primero es entender, no decir, no voy a ser el Silicon Valley. Mira, es imposible, no porque sean más listos o sean más tontos, sino porque llevan 50 años haciendo eso y con una alineación total de actores del mercado, gobierno, atracción de talento, universidades, entonces eso no lo haces del día a mañana. Entonces creo que si vas a hacer venture capital aquí, que por supuesto se puede y hay fondos rentables, es vale que me voy a adaptar al ecosistema. A veces hay demasiado dinero ahora mismo. O sea, también cuando hay demasiado dinero, que eso lo comentaba otro día contigo, por ejemplo en Estados Unidos, Andrés Horowitz es muy buen fondo y ha creado un nuevo modelo que es traer 120 personas de servicios adicionales, te hacen un roadshow, tienes diseñadores, todo. Ahora es el modelo de referencia del mercado. Pero a la vez han venido con muchísimo dinero y para llevar esas oportunidades lo que hacen es pagar mayor valoración de la que se pagaba antes y meter más dinero. Eso revienta los retornos del ecosistema. Entonces el problema que puede tener también Europa o España es que si de repente entran demasiados fondos públicos, está muy bien animar el ecosistema, pero una vez que pasas cierto punto lo estás perjudicando. Porque si hay una oportunidad buena y el fondo tradicional, y no es solo el fondo tradicional, es lo que tiene sentido porque el fondo invierte para ganar dinero. Lo normal es que invirtiese a 10 millones, pues de 2 millones porque sé que vale 20, si viene otro que va a hacer el deal, en vez de 10 va a pagar 18, pues ya le está dando un 10% hasta 20 de rentabilidad y no va a ganar dinero ni otro, porque que ha puesto 18 no le va a ser suficiente para recuperar su fondo, el otro no va a tener donde invertirlo y tiene dos opciones, o dejar de invertir o entrar en esa guerra que no favorece a nadie. ¿Tú crees que hay mucho humo en España? ¿Hay demasiadas startups, demasiado emprendedor? ¿Sobran emprendedores? Sí, creo que se ha cometido el error de que la salida de la crisis era emprender y no se ha avisado de lo complicado que es. Hay gente que le han echado su trabajo y con identización y con familia ha emprendido y nos ha explicado que lo más probable es que fracasasen. Entonces, eso me parece una responsabilidad brutal de la sociedad. Entonces, creo que hay que emprender cuando estás preparado, sabes hacia donde vas debidamente formado y por supuesto que sobran, pero sobran aquí y sobran en San Francisco muchísimas, que hay un humo, o sea, habrá 10.000 empresas y va a haber 100 y son las mejores, pero estos 9.900 malísimos, vendehumos, como decía la gente, que levanta dinero para gastárselo en sus intereses personales, o sea, desde luego, pero no solo aquí, en todos lados. Y entonces tú, Nacho, si montaras ahora una startup aquí en España y va a tener mucho recorrido, ¿levantarías dinero aquí en España o lo levantarías fuera? Y en tal caso, ¿de quién lo levantarías? O sea, yo intentaría levantar el menor dinero posible hasta coger cierta atracción, hay gente que se equivoca. Yo intentaría fuera realmente, siempre que puedas, o sea, vea al inversor que, como hablábamos, más conectado esté. Vale. ¿A la hora de dónde basar la empresa? Creo que es diferente, por ejemplo, si es una empresa consumer, lo podría basar aquí en España, donde fuese, la prueba es King o Supercell, las empresas de videojuegos para móviles o Spotify, que están en Norte de Europa y no hay ningún problema. Si es Enterprise, sí que iría a Estados Unidos, si es, y por lo que comentábamos de tus primeros clientes, porque la gente está acostumbrada a pagar por el software. Vale. Entonces, ¿no levantarías dinero aquí en España si pudieras? Es una buena opción para arrancar, si estás aquí basado, pero desde luego, normalmente, si la entras aquí es porque no tienes acceso a los otros inversores. Si yo tuviese acceso, yo desde luego levantaría antes de Estados Unidos. Oye, te pongo ahí un poco una difícil, pero si tuvieras un millón de euros para invertir mañana en una startup aquí española, ¿qué tipo de startup invertiría un tío como tú? Española, yo creo que lo repartiría entre CartoDB, que creo que es un ejemplo a nivel de clientes, y que encima guarda ingeniería en España, con ventas en Estados Unidos, o Jetlord, o Chartboost, esas empresas que, componente español, pero que han sabido internacionalizar adecuadamente. Bueno, pues oye Nacho, un placer charlar contigo. Gracias por poner ahí la banderita del Venture Capital español en Silicon Valley. Que tengas mucha suerte con el nuevo proyecto, y nada, estaremos atentos a cómo avanza todo. Gracias. Gracias, Carlos.